Hola amigos de youtube que tal como están yo soy santoyo y sean bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal en esta ocasión te traigo un increíble faucet en la cual vamos a poder ganar bitcoin vamos a poder ganar cripto monedas de una manera muy sencilla invirtiéndole poco tiempo al día si quieres saber cómo podemos ganar dinero cripto monedas en esta faucet sin invertir quédate que comenzamos bueno gente la página se llama coin payo es una página donde vamos a poder ganar distintos tipos de cripto monedas ya sea bitcoin este de un light con bitcoin cada tether entre otros no van a pagar puede ser directo faucet pay a payer oa cualquier wallet de nuestra preferencia como binance truce wallet coin payment etcétera esto es una página que yo la trabajé hace mucho más de un mes y llegué a reunir como unos 500 atochis y la verdad es que me aburrió porque tenía otras páginas mucho mejores como fue escrito que realizó un vídeo hace días así que el link lo tendrás en los comentarios por si te quieres pasar que son increíbles faucet como coin payo solo que la otra me parece mucho mejor pero nunca estuvo de mal trabajar en las dos al mismo tiempo ahora como podemos usar esta página simplemente le damos donde dice unirse gratis para poder registrarnos en la página esperamos que hay algún momento acá bueno aquí para registrarnos colocaremos un nombre de usuario nuestro correo electrónico la contraseña confirmamos la contraseña aceptamos los términos y tenemos dos opciones registrarnos con el cachat o con el kbk recachat en este caso yo que yo prefiero el recachat una vez que hayamos registrado le damos acceso antes confirmamos el correo electrónico y en el caso para loguear nos colocaremos nuestro correo electrónico acá colocamos la contraseña y realizamos el recachat una vez que haya cargado le daremos al botón de acceso bueno aquí tenemos lo que es el tablero tengo una cantidad de 566 atochis ahora les voy a mostrar de una vez los mínimos de retiro que tenemos acá si queremos retirar a nuestra wallet personal la cantidad en bitcoin es de 11.000 satochis si quieres retirar el bitcoin a faucet pay es de 1500 satochis para payer 1500 satochis que vendría siendo un dólar en dogecoin me quedó satochis tron 1500 bitcoin cas 1500 bn 20 1500 en el caso de tener un 15.000 light con 1500 y ahora tengo mostrar una cosa que tenemos acá en membresía que es muy importante que son unos distintos planes los cuales son opcionales porque puedes trabajar de la manera gratuita tenemos que en los propios créditos los anuncios vamos a ganar el 100% pero que si tenemos estos tipos de planes podemos ganar incluso hasta el 400% ganaremos el 10% de la referencia de los clics de nuestra referencia con el plan estándar pero con los otros planes podemos ir ganar incluso hasta el 50% de lo que haga nuestra referencia y así sucesivamente cada plan tiene su mejora si quieres optar por comprar dicho plan tienes toda la potestad de hacerlo pero yo me quedo con mi plan gratuito pero si ustedes quieren como dije invertir en un plan pueden hacerlo sin ningún problema recuerden que los planes tienen muchísimos beneficios y si yo tengo la oportunidad de invertir pues lo haría pero en este caso prefiero no hacerlo ahora como podemos ganar dinero acá en ver anuncios tenemos lo que son anuncios surf que en este ejemplo si vemos 15 segundos este anuncio se nos paga 1.9 satochis le daremos clic y se nos va a pagar simplemente por tener la página abierta y podemos navegar en cualquier otra pestaña porque el contador va a seguir disminuyendo pues va a seguir en su funcionamiento no hay necesidad de estar en la en el anuncio para que se nos acredite el pago una vez que hayan pasado los 10 segundos se nos acreditará el 1.9 satochis hay diversos anuncios en este 60 segundos nos paga 6.1 satochis y al día vamos a ver unos cuantos más o menos unos 25 anuncios o incluso hasta más tenemos los anuncios de ventana que en estos si tenemos que permanecer dentro de la página este por 10 segundos nos paga 1.6 le daremos clic y aquí aquí arriba se nos mostrará una barra que es la del anuncio vamos a esperar que cargue esta bar que está acá va a cargar y cuando cargue se nos acreditará el dinero los satochis vamos a hacer la pequeña demostración de vez en cuando se nos pedirá que haga que hagamos una especie de cachas no todo el tiempo así que no se preocupen que no siempre van a tener que poner en los cachas una vez que sea registrado vamos a la página y si nos acreditan el 1.6 satochis tenemos la opción de ver vídeos que si vemos 30 segundos de vídeos no harán la cantidad de dos satochis 30 segundos 1.8 y así sucesivamente y por último tenemos lo que es el grifo donde vamos a poner ganar otro tipo de cripto monedas por ejemplo tenemos lo que es el grifo de bitcoin el de dogecoin el de litecoin bitcoin cash das ethereum trump y binance bet 20 en que vamos a poder reclamar hasta 8 veces cada hora en todos estos o sea una en bitcoin unendo de con haciendo total de 8 veces vamos a reclamar por lo menos en dogecoin le daremos a claim esperamos a que quede un poco la página le daremos a claim free dogecoin now esperaremos que este marcador llegue a los 0 segundos aquí siempre vamos a tener que realizar un pequeño catch up a menos que tengamos un plan de membresía donde el catch up no lo no no sea obligatorio realizamos el catch up y le daremos a claim nada aquí nos sale que nos han dado 302 mil 900 satochis de dogecoin y esto lo podemos hacer cada hora y mientras tanto podemos ir realizando lo que es el la faucet de lo que es bitcoin etéreo etcétera tenemos que en los referidos que podemos alquilar referidos aquí en afiliado en afiliado vamos a actuar referidos pero a lo que yo no lo recomiendo prefiero referidos directos aquí en promo materiales tendremos lo que es el link de referencia para poder compartirlo con tus amigos y si tienes el plan básico ganarás el 10 por ciento así que veo muy bien esta página de coin payu para poder ganar una cierta cantidad de satochis que no vienen mal les recuerdo que pueden usar distintas fauces y aquí simplemente puedes invertir es unos cuantos minutos u horas al día enviar todos los anuncios y tendrás unas cuantas buenas ganancias y aprovechan actualmente que el precio del bitcoin está un poco bajo compa en comparación a meses anteriores bueno chicos esto fue todo si te gustó puedes darle like que me ayudaría muchísimo puedes comentar si tienes alguna duda de esta página y suscribirte que también me haría de una manera muy positiva sin nada más que decir chao chao